Música Amigos de Boriciano, me encuentro aquí en el Coliseo José Miguel Agreloz donde le estaré llevando la conferencia de prensa, mira, de Robi Draco Rosa, Rubén Blades y Juan Luis Guerra aquí en Las Grandes Aventuras de Lorenzo Rubén Blades, Robi Draco Rosa y Juan Luis Guerra Pasen al frente para la gente Hola, buenas tardes, vengo del programa Boriciano y empezaron en 2002, no, es que hicieron este encuentro vienen aquí a Puerto Rico, ¿por qué Puerto Rico? Que ustedes con una palabra me describan a Puerto Rico Robi Rosa Robi, para que comente también, un aplauso por favor para Robi Estas cosas surgen como surgen, yo la verdad que yo estoy tan contento de estar bien, despierto, más fuerte, poquito más de peso o sea, no sé, todo lo que viene por ahí, me doy cuenta de la magia, para mí ha sido mágico entonces buscarle y darte una definición de lo que es, analizarlo, soy incapaz la verdad que esto para mí es un momento mágico y no sé, Dios manda, es como que, aquí estamos Juan Luis Guerra Como la tierra de Robi, yo creo que este es el mejor sitio para celebrar este concierto por la amistad y la solidaridad que es Puerto Rico Me siento bien, me siento positivo Le doy gracias a Dios todos los días Es lo único que me ha dado tranquilidad y me ayuda a descansar por la noche Es saber que tengo la fe, es lo que me tiene hoy bastante bien Lo estoy combinando y obviamente ahí, no lo quiero aburrir mucho, pero sí hay buenos doctores Estoy usando doctores tanto de la clínica Brzezinski en Texas, doctores acá en la isla también varios doctores, tenemos cuatro, los llamo a cualquier hora y también en California Así que hasta ahora los números se ven bien De pronto, así que yo espero que los números que hemos escogido sean de la grada de ustedes Son números que a nosotros nos gustan, pero la verdad que no fue fácil Y nos corresponde a cada uno tener una... vamos a hacer cosas juntos Yo tuve también el placer y el honor de grabarnos un tema con Robi Eso lo vamos a hacer, esto lo vamos a cantar también con Juan Luis Que lo habíamos hecho anteriormente Y yo creo que el hecho va a estar bueno, la cosa es que es corto para mí Más tiempo en realidad En mi caso, más merengue que otra cosa Vamos a hacer, como es tan cortico, pues entre merengue y son Vamos a ver si va a estar No lo había pensado, pero vamos a ver Amigos de Borinquiantes, me encuentro aquí con Grecia Abaque de la Escuela Libre de Humacao Lo dije bien, ¿verdad? Sí, correctamente ¿Cómo es eso? Que ahora me dijeron, un pajarito Que van a ver mañana, van a tener la oportunidad de compartir con Juan Luis Quiera, Robi Draco, Rubén Blas Pues sí, mañana esa era la gran sorpresa Mañana nos van a dar la oportunidad de venir a su concierto Tocar aquí en las afueras Y compartir con ellos antes del concierto ¿Cómo se les llamaron a ustedes para que vinieran para acá? ¿Cómo se juntaron? Pues mira, eso fue así de la nada De verdad, eso fue Dios Nos llamaron, mira que necesitamos un grupo para tocar Y nosotros pues, vamos Y ante él, comprobaron Y pues hace dos días estuvimos haciendo el show de hoy Y cuando estuvieron aquí tocando y eso No se imaginaron que iban hasta el mañana No, no, pensábamos que íbamos a tocar Pero no que íbamos a compartir con ellos Lo cual es, cambia toda la idea ¿Cuál es tu reacción de compartir con estos tres grandes artistas? Todavía no me lo creo Pero nada, yo creo que es una bendición de Dios Y a veces las bendiciones son más grandes que lo que uno puede, ¿verdad? Uno cree Pero yo creo que Dios te da lo que te merece siempre Así que yo sé que este grupo se lo merece ¿Y tú, amigo, qué tú piensas en la reacción de que vas a tener estos tres artistas al lado tuyo? Pues todavía no me lo creo En verdad, no esperaba eso Y le doy gracias a Dios que me dio esta oportunidad De estar con este grupo que muchos queremos Y con esos grandes artistas ¿Cuál es el instrumento que ustedes tocan? Canto y guitarra Yo, la voz Sazofón Bueno, chicos, gracias a muchísimos éxitos Y espero que disfruten y tomen muchísimas fotos y videos Y después me las pasan, ¿verdad? Bueno, seguimos polinqueando